Una acción de tutela que pretende tumbar la sentencia de despenalizar el aborto parcialmente fue admitida por la Corte Suprema de Justicia para su estudio. Dicha acción fue interpuesta por la abogada Natalia Bernal, quien en 2019 hizo una solicitud para que se prohibiera el aborto, pero hoy pide tumbar ese modelo de manera contundente. La abogada constitucionalista alega que ocurrieron múltiples irregularidades, entre ellas habla de la presunta falsificación intencional de documentos que son de su autoría. Por ello, solicitó la protección de sus derechos. La Corte Suprema resolvió también requerir la comisión de acusaciones e información sobre el estado de la investigación que se abrió como consecuencia de la denuncia de Bernal. En la misma pide justicia porque en su intervención de 2019, presuntamente Antonio Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional, habría adulterado sus manuscritos, en los que había 40 expertos médicos y 363 investigaciones médicas efectuadas de neonatos. Por tal motivo, el Congreso requirió un informe sobre el estado de la investigación, pues en este proceso es la comisión la que investiga a los magistrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!